Estamos atendiendo el problema, les decía, de los homicidios y se ha ido avanzando. No es ya un asunto nacional. ¿Dónde está concentrado el problema? En donde hay más delincuencia organizada. Grupos que surgieron desde la época de Calderón, de Michoacán, en Guanajuato. En tres estados, 46%. En dos estados, no hubieron homicidios. Esto es importante porque el sensacionalismo conservador quiere crear un ambiente de que México impera la violencia. Quisieran proyectar esa imagen de un México en llamas. Porque lo que está en el fondo es su preocupación por los cambios que se están llevando a cabo, las transformaciones. Ellos quieren mantener sus privilegios, seguir robando. Y como ya no pueden, ahora hay esta campaña de desprestigio. De estos homicidios, casi el 80% tienen que ver con el crimen organizado. O sea, son enfrentamientos. ¿Qué estamos haciendo? Como comentaba, atendiendo las causas. Ahí donde lamentablemente asesinaron ayer, y aprovecho para enviar mi pésame a sus familiares y a sus amigos y a toda la gente de Aguililla. Llevamos ya meses trabajando. Porque estaba tomada toda esa región. Y por eso fue muy lamentable lo del asesinato de ayer del presidente municipal de Aguililla. Vamos a continuar en Aguililla y en todo Michoacán y en todo el país. Vamos a seguir trabajando para garantizar la paz en el país.